de estar acá en el departamento de Posito, en la zona de carpintería, en el club deportivo, claro que sí, aguanta carpintería, en el club deportivo y Boca también, claro que sí, en el club deportivo carpintería inaugurando, bueno, salón de usos múltiples, nueva secretaría, cierre perimetral, playón polideportivo, es un club que sufrió mucho, en la pandemia obviamente porque no venía gente, pero sufrió con el terremoto, no quedó casi nada en pie, bueno, y hoy día lo entregamos recuperado para que los chicos de carpintería puedan volver a tener el club como un lugar de reunión y de práctica deportiva. Bueno, también usted lo hablaba justo en su alocución con respecto a la economía, la economía está difícil, está complicada, pero bueno, San Juan puede salir adelante y principalmente con respecto a las obras de financiamiento del BID, ¿no? Sí, la economía está delicada, está delicada en el país, en el continente, en el mundo, creo que hemos tenido, a ver, hoy guerra, pero pasamos pandemia, todo eso afectó las estructuras económicas, sanitarias del mundo y Argentina no es la excepción. Pero más allá de eso, nosotros tenemos la palabra empeñada, hay obras en casi todos los clubes de la provincia, hoy inauguramos carpintería, se está trabajando en el Club Berastain, se está trabajando en el Club Deportivo Picón, empieza a trabajar, se está trabajando en el Club Vélez, se empieza a trabajar en el Club Juventud Unida, en general, en todos los clubes del departamento, casi están intervenidos, pero también en casi la totalidad de los clubes de la provincia. También acá se construyó el patinódromo, se construyó, se cambió el piso del estadio enólogo Marcelo García. En general, estas obras nos hacen sentir que el Estado no solamente declama deporte, sino que practica deporte, y con esto invitamos a todos los chicos y a toda la ciudadanía sanjuanina. Gobernador, con los subsidios que el Gobierno Nacional ha impartido nuevamente en materia de energía y de gas, consultarle justamente cuál es la opinión, la visión, y si puede ser la solución, digamos, a medio de este contexto tan crítico para el país. Bueno, a ver, quienes podemos pagar una tarifa sin subsidio, lo debemos hacer, me parece que esa lógica que el Gobierno está planteando está bien, y para eso están los registros, para quienes no puedan hacerlo, porque tienen bajo ingreso, porque tienen alguna complicación económica puntual. Yo creo que eso le hace bien a las finanzas nacionales, que obviamente están vapuleadas por una economía que no logra reactivarse, y por una reciente pandemia que también influyó significativamente. En materia de colectivos, el pasaje, tratar de mantenerlo a nivel nacional, en diferentes provincias, ¿ha aumentado cuál es el panorama? Nosotros vamos a intentar mantener el costo del pasaje, porque obviamente no queremos afectar más el bolsillo de los trabajadores sanjuaninos, que son quienes usan el transporte público. Es verdad que muchas provincias no han aumentado, lo ha aumentado el AMBA, lo debería haber aumentado más, porque ahí es donde quedan casi la totalidad de los subsidios. Pero nosotros tenemos una administración ordenada, vamos a tratar de seguir cumpliendo con esta pauta de no tocar la tarifa del transporte público. En materia de viviendas anunció, bueno, y detalló y reforzó, que sigue trabajando incluso acá en el departamento. Bueno, acá en Carpintería, todo lo que es la estación y todo lo que es la calle Florida, ya se está trabajando y construyendo cerca, hacia la altura de techo, 144 viviendas, pero se han comprado un nuevo terreno para 140 viviendas más. Para los afectados del terremoto, fundamentalmente, que además son afectados por las lluvias de verano que se producen en la zona y se está trabajando en otros barrios, pero también con una gran erradicación que ya tiene inicio de ejecución muy avanzada. La visitamos hace bastante tiempo con el ministro de Vivienda, que es en calle 13 y avenida Intendente Uñac, casi 800 viviendas también con destino para los afectados del terremoto, que entre acá y Sarmiento fueron los departamentos más afectados. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. ¡Chau, chicos!